¡Hola Balsuras! Bienvenidos sean una vez más a Esta es su cocina. El día de hoy continuamos con las gelatinas deliciosas y hoy vamos a preparar una gelatina de queso crema. Una gelatina bastante sabrosa, si no la has probado la tienes que preparar porque está exquisita, deliciosa. Así que para empezar con esta receta pasaremos a los ingredientes. Para esta receta utilizaremos nuestro ingrediente estrella que es queso crema, utilizaremos una barra de 180 gramos, una taza de leche entera, media taza de agua para disolver, 3 cucharadas de grenetina en polvo que equivalen a 30 gramos, que son aproximadamente 4 sobrecitos. Utilizaremos una leche evaporada, una leche condensada y estos serán todos nuestros ingredientes, así que pasaremos a la elaboración. Lo primero que haremos será verter la grenetina en el agua y mezclamos hasta que se disuelva por completo. Una vez que la grenetina se disolvió, la dejaremos reposar durante 5 minutos, esto es para que se hidrate. La grenetina es muy importante porque es lo que le va a dar la firmeza, la consistencia gelatinosa a nuestro postre. Así que la reservamos. Así que mientras se hidrata nuestra grenetina, lo que vamos a hacer es verter aproximadamente una cucharada sopera de aceite y con una servilleta de papel untaremos el aceite por el fondo y los bordes. Esto es para evitar que nuestra gelatina se pegue al molde y así pueda deslizarse, podamos desmoldarla mucho más rápido. Así que una vez que ya esparcimos todo el aceite, meteremos nuestro molde al congelador, para que se congele el aceite y no se una, no se mezcle con la gelatina. Después de 5 minutos nuestra grenetina ya está como un poco más firme. Quiero que la vean, tiene una consistencia diferente. Una vez que tiene esta consistencia como pastosa, estará lista. Ya que la hidratamos, ahora la vamos a derretir en el microondas durante 30 segundos o minuto. Esto depende de la potencia de cada horno. Si no tuvieras horno de microondas, la puedes derretir en la estufa a baño María. Así que vamos a derretir nuestra grenetina. Ya tenemos por aquí nuestra grenetina completamente líquida. Es importante no dejar demasiado en el microondas porque si no puede derramarse. Y en la licuadora pondremos la leche condensada. ¡Qué rico! La leche evaporada. Nuestro ingrediente estrella que es el queso crema. La leche. Y por último nuestra grenetina que ya insolvimos. Es muy importante que una vez que agreguemos la grenetina, licuamos por completo. No hay que tardar tanto en licuar porque la grenetina empieza a hacerse sólida. Así que licuamos durante 2 minutos. Y ya que tenemos nuestra mezcla lista. Por aquí está toda nuestra mezcla perfectamente licuada. La vamos a verter en nuestro molde que metimos en el congelador. Y ahora solo resta meter a refrigerar hasta que nuestra gelatina cuaje por completo. Ha llegado la hora de desmoldar nuestra gelatina. Vamos a empezar por despegar los bordes. Y ya que no están totalmente pegados los bordes, vamos a poner en un plato. Eso es lo más fácil que hay, desmoldar la gelatina. Y así es como se ve de hermosa nuestra rica y deliciosa gelatina. Vean nada más que bonito. Que delicia de gelatina. Ha llegado la hora de partir nuestra gelatina tan rica y deliciosa. Así que vamos a tomar una rebanada de esta gelatina tan preciosa. Yo solo le quise poner una fresita, pero tú la puedes decorar como tú quieras. A ver, quiero que vean qué cosa tan más rica. Qué gelatina tan más saborosa. Huele delicioso. Ay, qué rico. Y bueno, y así es como queda nuestra gelatina tan rica. Vean nada más que deliciosa se ve. Tenemos que probarla. Yo le puse solamente una fresita, pero le puedes ponerme enmelada, le puedes poner más frutas, doranzos en almíbar, manguito, alguna frutita. Ya por aquí tengo mi rebanada lista. La grabamos para las tomas que hicimos hace un rato. Y bueno, vamos a probar esta gelatina tan rica. Que para empezar está súper suave, tiene una consistencia bien suavecita. Creo que esa es de mis gelatinas favoritas. Está súper rica. Se siente el quesito crema. Y digo se siente porque ya hay muchos más ingredientes que se pueden mezclar, como las leches. Pero sobresale el quesito de mis favoritas. Está exquisita. Muy, muy rica. Ay, qué delicia de gelatina. Buenísima. Está tan suave que se deshace en tu boca. Si tienes un negocio y metes este postrecito, estoy segura que a todo el mundo le encantará. Es una gelatina deliciosa. Riquísima. Aquí abajito en la cajita de información te dejo todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. También te dejo mis redes sociales para que veáis y seguidnos por allá. Recuerda que en Instagram estamos haciendo una dinámica. Estoy siguiendo todas las personitas que compartan algún videito mío. Si te gustó, compártela para que llegue a más personitas y esta familia siga creciendo. Te mando un besote donde quiera que estés. Y nos vemos en la siguiente receta.